Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a ver las 20 mejores marcas de maquillaje del mundo en un minuto, así que no te muevas de ahí. Sabemos que la calidad es la clave para aprovechar al máximo el uso de los cosméticos. A veces encontrarás que las marcas de maquillaje más económicas suelen tener menos pigmento en los productos. En cambio, las marcas de lujo se especializan en crear productos súper pigmentados que cubren imperfecciones, duran más tiempo y lo principal es que protegen la piel del daño. El mercado de maquillaje de primera clase está dominado por los cométicos de lujo de Chanel, pero te cuento que las marcas libres de cualidad animal se están poniendo al día rápidamente en estos últimos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!